...régimen político, Rusia es incapaz de tener la guerra. Había que haber régimen político y luego ganar la guerra. Y él mismo dijo también en 1917, si hay que optar ante el zarismo... Burzilov, una persona solamente religiosa, solamente monarquista, él dijo en 1917, si hay que optar ante el zarismo y Rusia, yo opto por Rusia. Y así lo hizo desde los años 18-19, cuando pasó a servir al gobierno de los bolsillos y el gobierno provisional, compuesto por la gente sumamente liberal, democrática, patriótica, que quería salvar al país, que quería hacer lo mejor para los vecinos, para los obreros, para los estudiantes, que era la gente sumamente europea, sumamente educada, sumamente sofisticada. Primero, era sumamente ineficiente. Imagínense, por favor, que se trata de un país más grande del mundo, con la población compuesta por 200 naciones distintas, cometió dos grandes errores, no, tres grandes errores. Primero, no pudo mantener la democracia y poco a poco, cuando en la continuación de la guerra, la democracia se convirtió en caos y caos hambriento. Segundo, no habló sobre la tierra. Eran creyentes, eran nobles, eran aristócratas. Ellos no supieran considerar los intereses de los campesinos, que el único que querían, la revolución, pero por qué la revolución. Porque la revolución les daría de forma agraria la libertad de las tierras. Pero el gobierno profesional estaba muy ocupado con la guerra, no aborde la tierra y poco a poco el capricionado comenzaba a quitarle apoyo a la democracia. Y tercero, el gobierno profesional continuó la guerra. La guerra, en su consigno, la consigno, la consigno, la guerra hacia el final del mar. Y el país lo único que quería era la paz. El país no quería seguir luchando en los ventas que no traían ningún beneficio para Rusia, ni para su población civil, ni para los militares. Y con el destatamiento de la guerra para las ciudades, para la sociedad civil, la continuación de la guerra significaba hambre, protesta social, inestabilidad política. Y era este momento cuando los bolcheviques supieron qué hacer. En octubre de 1917, los bolcheviques derrocan al gobierno profesional y dicen que somos antiguerra, somos pro-terra, somos por el poder del pueblo y reciben el apoyo triunfante de toda la población porque la revolución llegó, la revolución que prometía la paz, prometió la paz. La revolución que prometía la tierra, trajo la tierra. La revolución que supuestamente era para el pueblo, dio el poder al pueblo, a los soviets. Y para Lenin, ustedes lo saben, no les importaba, no le importaba publicizar la guerra para los fines revolucionarios. Usó apoyo de Alemania para financiar la revolución, para financiar la reposición del ejército y la organización de su partido en contra del gobierno provisional, utilizó el renacimiento alemán para organizar el retorno de los bolcheviques a Rusia revolucionada. Y también Alemania utilizó la revolución rusa para sus propios objetivos. Alemania y ustedes saben que era muy importante sacar a Rusia de la guerra para evitar la eficiencia de sus tropas en el frente occidental. Y también para Rusia la guerra termina en marzo de 1918 con el tratado de Presklitovsk, el tratado que obligó a Rusia a perder enormes territorios en Bielorrusia, Ucrania, con la ciudad de Kiev. Esta parte de Ucrania actual está ocupada por los alemanes. Pero para Rusia, para los bolcheviques, tampoco eso importó. Que el internacionalismo bolchevique no reconocía fronteras, no reconocía nacionalismos. La revolución mundial, según Lenin, Trotsky, la revolución mundial era inminente. Por lo tanto, después de la guerra comenzaría la revolución mundial que borraría todas las fronteras, todos los nacionalismos. Y por lo tanto, el retorno de Ucrania y de Bielorrusia también era inminente. Y se olvidó la guerra. Rusia se sacó de una guerra y después de marzo de 1918 comenzó la construcción del socialismo. Ustedes saben qué significó para todos los futuros pueblos políticos la construcción del socialismo. La tremenda guerra civil, cuya pérdida de las medidas humanas superó a las pérdidas en la Primera Guerra Mundial. Luego, la política de comunismo de guerra. Luego, a las purgas extremistas. Luego, la Segunda Guerra Mundial. Y los hechos provocados por las revoluciones del siglo XX, por las guerras del siglo XX, por todas las políticas de construcción del socialismo en un solo país, ocultaron, se han olvidado los periodistas de la Primera Guerra Mundial porque las tragedias posteriores, cuyo, algunos cuentas sostienen que las políticas soviétricas entre 1918 hasta 1989 pasaron a la URSS más de 60 millones de habitantes. Por cierto, se han olvidado la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial es sumamente importante como la instigación, como el factor, como el incentivo de la revolución que dio el inicio a los procesos sumamente profundos, sumamente trágicos para Rusia y para la Unión Soviética. Y la Primera Guerra Mundial se acuerda solamente como inicio de las grandes revoluciones. Gracias. Gracias, Jorge. A continuación, el profesor Raúl y Adolfo. Bueno, gracias y bueno a la organización de las situaciones que han trabajado en este evento tan interesante. Y la verdad es que es bueno el cambio, porque a partir de lo que te tenía señalado, yo puedo también armar de cierta forma lo que voy a ir contándole. Es un texto breve, no le voy a quitar mucho tiempo y lo voy a leer para ajustarlo más al tiempo. Bueno, la pregunta central no es, ¿puede un conflicto bélico ser fuente o catalizador de ideas en torno al orden social, político o económico? ¿Ser origen de proyectos que en el plano general perseguían que el Estado debía subir niveles de manejo económico creciente? Este es el tema central, la discusión torna al Estado. Porque cuando uno ve este hombre, este soldado caminando ahí, no solamente, lo lleva solamente a armas, sino que también lleva experiencia y experiencia política a nivel de mirar a su propio Estado, mirar también las cosas que están ocurriendo. Es decir, lleva ideas también. Y en ese sentido, la idea hay que tomarla en serio, porque las ideas tienen a veces que ver con las cosas. Las palabras tienen que ver con las cosas. Y por lo tanto, aquí las ideas se entienden como fenómenos relacionados con realidades sociales, como reformas científicas y experiencias soviéticas. El problema, en este sentido, no es solamente la coyuntura, sino que nos puede traer varias cosas de este momento. La Primera Guerra Mundial, por cierto, ha sido muy tratada, en general este año ha sido discutida, conmemorada. Y como dice Tony Yurt, ha sido prácticamente una parte del siglo XX que ha sido transformada en un monumento. Se ha olvidado, por lo tanto, las dimensiones, más allá de la guerra en sí, muchas veces, lo que es más significado. Quizás esto va a aplicar también a lo que vemos en la discusión sobre historiografía de la Unión Soviética. No me voy a tener en este sentido en el nacionalismo, sino que me voy a tener en tres corrientes ideológicas, de cómo explicaré lo que se entiende por ideología en este trabajo. Por un lado, el liberalismo, el comunismo y el fracismo. La Primera Guerra Mundial, en efecto, puede ser vista como una matriz de origen en los desarrollos de cierta discusión ideológica. No me refiero al terreno teórico, sino que al terreno real, digámoslo así, en las calles. Es decir, la política transformada en una cultura, la política, la ideología relacionada a una sociedad de masas y a todos estos conceptos que empiezan a aparecer cuando se va estudiando el siglo XX. Y lo que me interesa en esta exposición es aproximarme a cómo se desplegaron esta idea y proceso político en relación al rol y peso del Estado dentro de las relaciones económicas y sociales. Desde esta perspectiva empieza a ocurrir lo que yo veo como una centralidad del Estado. Por lo tanto, vemos el marxismo que logra desarrollarse en un régimen, comillas, real. Se construye un Estado socialista. El liberalismo, por su parte, revela un cambio, donde se comienzan a aceptar niveles de intervención o de órdenes de economía. Es decir, el liberalismo político surge como una variable interesante de considerar. Y el fascismo, que propone la exaltación de la comunidad encarnada del Estado por sobre el individuo, que pasa a ser prescindible dentro de la maquinaria totalitaria. En general, las trincheras fueron las posiciones, hubo una trinchera de ideas, donde se colocaron frente a frente diversos proyectos políticos ideológicos. Si bien podríamos discutir hasta qué punto la Primera Guerra Mundial fue mundial, y esta definición no es un exceso universalista europeo, podríamos decir que las ideas que catalizó y que movilizó tuvieron ciertos matices de, o no menos, de mundialización. Se debe reconocer que la ideología es compleja, y que para efectos de esta ponencia voy a considerar dos lecturas. Por un lado, la propuesta de Paul Riquel, donde la ideología definía algunos alcances que él va haciendo, pero de su alcance tomo esta idea de que la ideología es definida por otros, es definida desde afuera. Por lo tanto, la definición de ideología tiene un carácter peyorativo, es lo que Riquel señala que es la tradición masista de la lectura de ideología, es decir, una inversión de la unidad, un alto engaño. Pero por otro lado, hay otra dimensión, que son las dimensiones que van a agregar, en términos de la legitimización, de la ideología como legitimización, y la ideología, como lo señalaría otro pensador actual, CISEC, que necesita alimentarse de ciertos elementos existentes en la sociedad, y que por lo tanto no es una mera inversión ni falsificación de ésta. Por lo tanto, el concepto de ideología tiene que ver con una suerte de representación, de un órgano, de una suerte de proyecto, que se acerca más o menos a ciertas nociones de la realidad, pero también es difícil que una ideología se autodefine como tal. Los otros hacen ideología. Yo no hablo de ideología, es el otro el que la hace. Es peyorativa, tomando la primera parte del texto de Riquel. No sé cómo se ocurre, así que lo digo. Las líneas generales de la idea política que giraron en el siglo XX se encuentran ya con prioridad en el siglo XIX.